¿Cómo están mis queridos suscriptores? Les saluda Carlos Tinoco. Espero que se encuentren bien y estén gozando de perfecta salud. Hoy hablaremos de los hermanos Sarmiento y la triste historia de su papá. Así que no te vayas, no te muevas, quédate en este video. Como ya saben, los hermanos Sarmiento es una dinastía grande, reconocida en la música vallenata. Pero ellos en su pasado tienen una triste historia y fue cuando le quitaron la vida a su papá. ¿Y cómo fueron los hechos? Los hechos fueron de esta forma. Ellos salieron a tocar como de costumbre, siempre salían a tocar. Y resulta que un tendero que tenía una cartina, cuando los vio que ellos iban pasando, los llamó y les preguntó que cuánto le cobraban a ellos por tocar una tanda. Pero como ellos ya estaban cansados, ellos le dijeron, no, nosotros ya no vamos para la casa porque ya estamos cansados. No, pero dígame cuánto me cobra, dígame cuánto me cobra. Pero resulta que el papá de los hermanos Sarmiento le dijo, bueno, amigo, vamos a hacer una cosa. Yo voy a regalarle tres canciones. Y esa fue una de las peores decisiones que el Señor pudo tomar, que Dios lo tenga en la gloria. Ellos se fueron a tocar en la cantina. Habían dos personajes desconocidos que ellos estaban escuchando tango, pero como que no les gustó la presentación de ellos o no les gustó que le hayan quintado la música que tenía el Señor para que fueran a tocar vallenato. Los señores se quedaron mirando, mirando y mirando y mirando y uno de ellos se levantó de la mesa y agredió al padre de los hermanos Sarmiento, donde le quitaron la vida con 16 puñaladas. De igual forma también hubo un hermano de ellos asesinado. Eso fue una triste historia. La mamá de los hermanos Sarmiento no querían que ellos siguieran en la música. De igual forma, ellos siguieron en la música. Juancho Polo vivía en la casa de ellos cuando pasó esa triste tragedia. Me robaron el sombrero y yo sé quién me lo entiende. Y así pasó el tiempo. Ellos siguieron cantando, se volvieron profesionales. Grabaron una canción que fue muy sonada a nivel nacional, Cocoliche. Esa también tiene una historia y fue que esa canción, Cocoliche, es de la autoría de Emiliano Zuleta Vaquero. Cuando ellos grabaron esa canción, no le pidieron el permiso. El maestro Emiliano se molestó mucho porque ellos le cambiaron parte de la letra y eso no le agradó. El maestro, el viejo Emiliano, iba a demandar a los hermanos Sarmiento por cambiarle la letra a la canción, sin su permiso. Pero resulta que la disquera le mandó una bonificación al maestro porque todo había quedado abierto. Le mandaron una bonificación buena y hasta ahí quedó la disputa entre esa canción. Hay muchas historias en el vallenato oculto. Eso pasó en la ciudad de Barranquilla. Pero qué triste historia. Pero ellos aún así, estando pequeños, otros grandes, porque son muchos, hermanos. Bueno mi gente, espero que les haya gustado esta información oculta, secreta de los hermanos Sarmiento. Y que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.